Un hombre asesinado, quien además estaba atado de pies y manos, fue encontrado a la orilla de la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Copándaro de Galeana, en los límites con la región de Cuitseo. De acuerdo con las autoridades policiales, el hallazgo se registró la mañana del domingo en las cercanías de la colonia rural Copándaro. Unas personas se encontraron al susodicho, luego lo reportaron al número de emergencias, entonces arribaron los patrulleros locales, quienes delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Según las fuentes, la identidad del interfecto es desconocida, él estaba semidesnudo, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó de las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.